¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nos ha llegado el momento de elegir otra vez He ido a recargarme, he cogido más armas Me he puesto el chaleco porque no sé lo que me espera Pero esta vez lo que vamos a elegir es este de aquí Sí A ver qué ocurre Al lío Bueno, pues estamos donde todo empezó En el barco en el que llegamos ¡Qué curioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, busca la manera de llegar hasta Dimitri y vengate de él ¡Sí, señor! ¡Ha llegado el momento, Dimitri! ¡Estás jodido! Sí, pero para llegar a la puente tengo que bajarme del coche Atentos que esto empieza, ¿eh? ¿Hay alguna forma de llegar por allí, por ejemplo, desde la grúa? Esto se va a poner muy chungo, ¿eh? ¡Ojito! Tenía que haberme cubierto antes de hacer esto, ¿eh? Esto ha sido un desastre ¡To die! ¡Coño! ¡Al lío! ¡Ostias! Espera, espera, mira por aquí atrás ¡Coño! ¡Que se le escapa ese! ¡Cambiamos de arma! Cambiamos de arma Seguimos cambiando ¡Toma! Necesita un francotirador ¡Toma! ¡Asoma, asoma! Uno menos ¡Toma! Esto es mejor tomárselo con calma, ¿eh? Aquí nos pueden joder, pero bien ¡Uy! Ahí lo veis Casi, casi, casi que me matan ahora ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía! Cuidadín, cuidadín, ¿eh? Que pueden venir de cualquier sitio Mira, aquí hay una Coño ¿De dónde me disparan? ¡Mierda! ¡De qué calle! Necesito un pelín de vida Hay otro aquí al fondo, ¿eh? Cuidadín Mucho ojo, ¿eh? ¿Qué coño? Creo que está por la otra parte Míralo, lo estoy viendo desde aquí Antes de nada tenemos que limpiarlo todo No me fío de encontrarme uno en una esquina que me mate Y aparte de eso, obviamente, si encontramos vida, mejor Ojito, hay uno por aquí Fuera Ha llegado al fondo Como este lado está más o menos limpio Hostias Se ha dado la vuelta ¿Qué es esto? Aquí hay otro Vale, esta parte de momento está limpia Ahora tenemos que averiguar cómo llegar a abrir Ah, bueno, está por aquí la puerta Ojito, ojito, ¿eh? He visto a alguien ¿Me explotan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, que te está quieto Un botiquín Perfecto Coño Ojito, ojito, ojito Mola ese cartel Hay uno aquí Justo ahí Y otro aquí Corre, corre No, pero no corras para allá Aquí, quieto Cambiamos de arma Cambiamos de arma A ver ahora Uno menos ¡Hala! Cuidado, ¿eh? Habitación por habitación Aquí un arma que no podemos utilizar Aquí tenemos un chaleco ¡Hala! Pues como nuevo Aquí hay algo No Vamos a ir por aquí Coño Otra entrada que no había visto Vale Vale, ¿y cómo subimos? Por aquí Aquí veo uno Necesito un buen disparo ¡Pum! Cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Dios! Bueno Otro más ¡Esto es un ejército! ¡Pum! 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 Aquí arriba ¡Fuera! Y dame tu arma Cuidadín Nada de carreras Ahí hay otro Asómate, asómate Si te he visto, hostias Era ese No, no ¿Quién sí está ahí arriba, eh? Dígalo, se lo estoy viendo desde aquí ¡Jodido! ¡Eso mismo! ¡Esto está limpito! ¡Vamos para arriba! ¡Por Dios! Por arriba Pero por aquí Tú sigue gritando Te voy a dar una que verás ¿Cómo llegamos ahí arriba? Bajando No, seguro Sube, anda Vamos a ver por este lado ¡Ojito, eh! ¡No hay nada! Estamos en el nivel adecuado Y tenemos que entrar por esta puertecita ¡Ojo! Vale, veo un hoy apostado Y un chaleco Y un chaleco, creo ¡Hala! Cogemos ese chaleco Activamos los controles Y vamos a por Dimitri ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Ojo! Porque todo puede haber cambiado ahora, eh Puede que haya gente Esperándome por aquí En cualquier rinconcito Vamos a asomarnos por aquí A ver qué hay ¡Lo sabía! Uno menos Hay otro ahí abajo, eh ¡I'm coming for you! Espera, espera Que tengo aquí una ¡Ole! Ojito ¡Oh! Lo sabía Ese está muerto Alguien me está disparando Y no lo veo ¡Ah! Qué sorpresa De aquí abajo Mira, ahí hay uno Allá al fondo hay otro Vale, pues para la ocasión Este Fuera Aquí otro Y otro que bajo Ese no lo puedo matar Desde aquí Tengo que bajar Pues nada Tú te lo has buscado Voy a cambiar de arma A una más familiar ¿Vale a cambiar? Mira, hay otro Ahora Fuera Ese está muerto Fuera Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Fija Uy ¿Qué está haciendo? ¡Ay! Me he morido Madre mía Vale, gá He visto actores malos Pero es que tú te llevas la palma Espera Espera, espera Tengo uno abajo también Fuera Fuera ¿Ese es enemigo? No sé qué deciros No Hay otro por aquí, ¿eh? He escuchado una escopeta Así que cuidadín Que con la escopeta me pueden matar Para bajar Para bajar Tengo que usar este camino de aquí Míralo ¡Hola! Sí que me han jodido, sí Fuera Cuidadín Eso dijimos que no podemos cogerla, ¿no? ¿O qué? Y por aquí ya no hay más botiquín Ya lo usamos ¿Qué hacía este ahí en mi río? ¡Hostia! ¿Qué es ese ruido? Vale, ok Nada Tú asomate y ya está ¡Hala! Por cierto Tenemos ahí un botiquín Que no voy a coger por el momento Ya sabéis que no puedo cogerlo Estoy ahí al máximo De hecho, si lo intentase No me serviría de nada Tenemos un poco de escudo todavía Si veo que la vida baja Ya sabemos dónde hay uno, ¿eh? Ojito Estamos en la parte de abajo Aunque esta zona la hemos limpiado Aún podemos encontrar sorpresas Por cierto Esto no se había abierto Y ahora cómo bajamos por aquí Si no está abierto Este es el único lugar que está abierto Así que tenemos que entrar por aquí ¡Hostia! ¡Qué bien! Y lo bien porque nos podemos caer, ¿eh? Tenemos que saltar por aquí Y a ver que nos encontramos al bajar ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Ahí tenemos vida Y ojito A ver que hay Aquí hay uno Afuera Creo que hay uno ahí al fondo No Hay uno aquí, ¿eh? Ojito Pueden salir por cualquier lado Ya lo habéis visto Incluso debajo de las cajas ¡Fuck you! Hey, Dimitri No creo que voy a hacer este negocio con vos Tenemos otro negocio para terminar ¡Niko! Es ha sido un largo tiempo Yo pensaba que tu tiempo en América Puede haber calmed ti ¿Qué te haces? América no cambia a todos Mira a ti ¿Tienes llegado a este país? Un ratón de espinero Que vendría a sus amigos Eso es lo que serás cuando mueres aquí ¡Zatjame a este baltín! ¡Cuidado! ¡Vamos, Dimitri! ¡Estoy muy jodido! Vale, espérate Solucionemos esto por las buenas Dimitri, solo quedas tú Estás jodido Espera, no le dispares con esto Con este no, por favor Con este Lo siento, tío Pero te la has buscado ¡Hala! Vale, buscamos una salida Y ojo, ¿eh? Porque podemos todavía encontrar resistencia ¡Uy! ¿Y este? Pero bueno Madre mía, en serio Ojito Mira, me han abierto esta puerta Que estaba cerrada Dios mío, no es por nada Pero aquí en este barco Son todos unos guarros Uy, a ver Espera, espera ¡Hostias! ¡Vámonos de aquí, anda! ¡Ay, Dios! No me hace falta ni vida Menos mal que tener el bazoca Sé que podríamos saltar por aquí Pero no me apetece hacerme daño Voy a bajar directamente por la escalera Anda Más armas Eso sí Y se acabó Demetri I killed Demetri It's over He was on the platypus The boat I arrived in Liberty City on So it seems it ends where it began I guess you did what you felt you had to do No deal, no money No hot tubs and models But Demetri will not bother you again I will see you at the wedding, yes? Pues esto es lo que pasa cuando hacemos la otra parte de la historia, por lo menos hasta este punto Luego supongo que habrá más cambios Tened en cuenta que la otra versión de la historia, Dimitri no ha muerto Y aún nos queda la boda Bell A ver Pues nada, Pegorino también se larga Ya no es nadie aquí, nos hemos quedado bien solitos y sin misiones Roman Madre mía Bueno, ahora sí, chicas, chicos Vamos a dejarlo por aquí, espero que os guste como me gusta A mí ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo de Grand Theft Auto 4 Cuatro, tío Coño, que me estoy despidiendo Hasta luego Chica, 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 ch Gracias por ver el video.